Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues vamos a empezar por segunda vez Que ayer ya hice el vídeo Y al final no salió bien porque no se escuchaba bien el sonido Porque me dejé el micrófono arriba Así que vamos a empezar revisando los equipos El primero que tenemos es el de Hugo Vale, equipo de nivel 5 Segundo en la clasificación Perdió ayer Ayer, no, antes de ayer Perdió con el que iba primero Iba el primero, perdió contra él Y bueno, pues ahora sigue primero Pero tiene hoy que ganar Le sacaba 5 puntos y ahora le saca 2 Vale, en principio El equipo que tiene A ver, vamos a ver primero La media que tiene él Vale, él tiene un 57,2% Creo que le tiene que faltar a algún jugador Sí, le falta el ML Porque el otro día Cuando hice el vídeo Tenía un 60 y algo El que va En teoría Segundo Si él gana hoy Creo que es este Tiene un 78,8% O sea Ir primero en esta liga Es un logro bastante bueno para él Le saca Por lo menos Casi un 20% Le saca Así que Bueno, evidentemente en goles pierde El otro lleva muchos más goles Pero ha empatado y ha perdido un partido No sé contra quién lo habrá hecho Porque la verdad es que Le saca bastante Porque todos los demás Todos los demás de la liga Más o menos Está Claro, es que si yo me meto aquí Y estoy hablando Y no Y no me fijo en qué equipo quiero ver Este por ejemplo Tiene un 40,9% O sea La liga está bastante La liga es cosa de dos Por decirlo de alguna manera No es que es más fácil 33% la liga Está claro que es cosa de dos Pero Bueno Tiene un rival Complicado A dos puntos Si que es cuestión De que pierda algún partido Y que pueda jugar el partido de vuelta Con la misma Tranquilidad que ha jugado El de ida Sabiendo que Si pierde No No le van a eliminar En cuanto al equipo Pues bueno Desde aquí No lo vamos a ver bien A ver A mi me llamó la atención El MC El MC de 3 estrellas Este tampoco lo tenía El otro día Dos estrellas El AML Es que claro Tiene a este Que yo no sé Por qué no lo saca Pero bueno Teniendo en cuenta Que para el AML Si que tiene un suplente El que llama la atención Es el MC Que es el único que tiene Y es el único jugador Que tiene Tres estrellas Justitas Es que hoy ha cambiado La táctica No estás jugando Con el MC El MC que tenía El otro día puesto Era este Hoy he cambiado La táctica Y por eso le ha bajado La media Porque claro Ha puesto un DMC Que sí que tiene Cuatro estrellas Pero DMC ha puesto A un tipo Con dos estrellas Bueno Necesita Este equipo Necesita algún Fichaje bueno Por ejemplo El MR Ya tiene 31 años El DMC Tiene 27 Tiene un defensa Con 27 También Este tiene también 30 Necesita por lo menos Incorporar Un par de Un par de Jugadores De 18 años Que realmente No necesita Subirlo con Maletines Porque Viendo como Tiene el equipo Que no tiene Bastante bajito De estrellas Un par de Jugadores De 18 años Con 5 estrellas Le puede Le puede Pegar Una subida Buena Al equipo Por lo menos En posiciones Clave En posiciones Clave Por ejemplo En las bandas Que los jugadores De banda Ahora Meten muchos goles Todo depende De De los toques Que tenga Y de que pueda Fichar o no Pueda fichar Porque En el nivel 5 Si que se Que en los primeros niveles Se pasa algo mal Con el dinero Pero bueno Tiene un presupuesto De 8,2 millones Con 8,2 millones Puede fichar Un par de jugadores Bueno Ha pasado En la copa Y va líder En su grupo De champions Por lo tanto El equipo Le está funcionando Bien Con la táctica Bueno Con la táctica Esta que tiene hoy Es raro Que no tenga El El MR Un poco más avanzado Pero bueno Con esta táctica El equipo Le está funcionando bien Y yo lo único Que veo Es eso Que lo tiene Un poquito bajo 57,2% No es mucho Claro Le ha tocado Un equipo Pues eso Le ha tocado Una liga asequible Pero con un equipo Que es muy muy bueno Entonces Oye Mientras que vaya ganando No se como estará De complicada La La champion Y la copa Que le ha tocado Pero vamos Que si va líder En el grupo Y va pasando De ronda Más o menos Debe de ser Como la liga Pero bueno Esperemos que El El que va primero Ahora No le No le fastidie la vuelta Y no empiece A ganar partidos Y Porque ese equipo Ya ves tú Si le saca un 20% Al segundo mejor equipo De la liga Es raro Que pierda Algún partido Pero bueno Puede pasar Pues buen equipo Para Mira Está jugando Mi compañero De Pues ahora mismo Está jugando Todo el mundo Está jugando Todo el mundo El evento En principio Tiene Eso Tiene un buen equipo Pero necesita Algún que otro Refuerzo Así que Si esta temporada Sigue jugando Así de bien Y sigue Ganando los partidos Pues yo le aconsejaría Ahorrar tokens Y la temporada Que viene Hacer un par De fichajes Bueno Que Le pueden Le pueden mejorar Bastante El equipo Y por supuesto Ahorrar también Maletines Y si tiene La opción Aquí hay otro Si tiene la opción De De sacar Los 50 maletines Eso ya sería Perfecto Porque no creo Que dure Muchísimo más No creo Que le dure Mucho más La versión 7.6 Me imagino En cuanto Que saquen La El top 11 2019 La versión 7.6 Se Se acabará En fin El segundo Equipo Que vamos A mirar El de Gabriel Protin Vale Un equipo Del nivel 33 Con un triplete De la temporada Pasada Esto ya Empieza Con buena Pinta Líder En la liga 8 partidos 8 victorias Le queda jugar Hoy Esperemos Que sea La novena Victoria Y bueno Vamos a ver La táctica Vale Juega Con una táctica Con la que yo llevo Mucho tiempo Queriendo jugar Lo que pasa Es que Hasta que se retiren Lucio Y Alan Yo no voy a poder Usar esta táctica Ya que No utiliza ML Y Bueno ML Y MR Y evidentemente Yo no voy a quitar A mis dos mejores jugadores Para Poner esta táctica Pero Si es una táctica Que Tiene buena pinta Antes se usaba Mucho De todas maneras Esta táctica Ahora ya no se ve tanto Pero Tiene buena pinta Esta táctica Vamos a ver Que tal equipo Tiene Que si ganó El triplete Bueno Tiene un equipo De 5 estrellas A ver Que nos dice Dice que no es un equipo Sobresaliente Cuando es un equipo De 5 estrellas Y algunos jugadores De 6 Curiosamente El portero Es el que está A punto de subir A las 7 Así que El equipo Malo no es Tiene un 96,3% De calidad Está ya Rozando el 100% Trato de tener El equipo equilibrado Eso Se ve nada más Que entrar Porque Bueno Porque el equipo Entero Tiene como mínimo 5 estrellas Con una táctica Tradicional Esas tácticas Que ya digo Que ahora mismo No se ve mucho Pero hace Unos años Esta táctica Era Era muy usada Y dice que pone Mucha atención A A las características De cada jugador De acuerdo a su posición Bueno Pues vamos a echar Un vistazo A algunos De los jugadores Que tiene Pues por ejemplo Podemos empezar Por el lanzador De faltas Pues efectivamente Tiene la definición El disparo El disparo Subidos La velocidad También Van bajando Las habilidades Oscuras Vamos a mirar Por ejemplo El otro delantero Pues igual El disparo Y la definición Por encima Del 160 Los dos En los pases Al 180 Oye Pues tiene un Pedazo De equipo Tiene muy buen equipo Porque aunque Tenga un 96% De calidad Este equipo Mira este Es un jugador Un nuevo De esta temporada Y Bueno lo ha subido No lo ha subido Mucho Pero lo ha subido Algo Pero si Si que entrena Si que entrena Los jugadores Bien Bueno Esta defensa Todas las habilidades Defensivas Bien subidas Y el resto Para abajo Y este igual Pues si tiene un buen equipo Terminó invicto Terminó invicto La temporada pasada Con 26 victorias Eso no se hace Todos los días Si La verdad es que Dice que ahora Es complicado Tener maletines Y es verdad Si no Puede sacar De las dos versiones Con 25 maletines Es difícil ahorrar Vale Dice que utiliza Su propia Tabla de entrenamientos Para cubrir Con 6 entrenamientos A cada jugador O sea La posición De cada jugador Si te interesa Y así Poderlo Compartir Puedo brindártelo Pues si Mira Si me lo pasas Yo lo pruebo La temporada que viene Que yo probar Pruebo Todo Y si tienes Una buena tabla De entrenamientos Yo encantado De probarla No hemos mirado Vale No hemos mirado A los rivales Que tiene Vamos a ver Por ejemplo Al segundo Que es este Si no me equivoco 84,6 Bueno El segundo Va un poco Flojete El tercero 97,8 Este ya está Más igualado A él De hecho Tiene un poco Más Un 1 y pico 100% Más Y un equipo Bastante mejor Pero claro Es que La táctica Que utiliza No sé Por qué Vale Utiliza esta táctica Porque no tiene Dos MCs No tiene Dos MCs Y por eso Tiene que utilizar Un DMC Y una MC En fin La liga La tiene La tiene Igualada Me estoy dando cuenta De que el juego Hasta que llegas Al 100% Iguala bastante A los equipos O sea Hasta que llega Al 100% Va bien El problema El problema Es cuando llegas Al 100% Y lo sobrepasas Que entonces Cuando se le va La pinza Al juego Y ya te puede Emparejar Con cualquier Variedad De equipo Pero bueno Tiene un buen Equipo Muy bien Entrenado Y claramente Le está dando Buenos resultados Jugadores Jóvenes Este año Ha fichado Por lo menos A este O sea Que Si cada año Va fichando Uno o dos jugadores Me imagino Que el equipo No se le No se le hará Viejo En fin Pues enhorabuena Por el equipo Porque la verdad Tener un equipo Que te funciona Tan bien Ya te digo Te agradeceré Que me mandes La tabla De entrenamientos Que Que pueda probarla A ver A ver Que tal va Y si me das Permiso Pues la Comparto Con los demás Y vamos A ver También A Nando Bueno A Gabriel No te he aconsejado Nada Porque no hay Mucho que aconsejar Tienes una buena Táctica Tienes Un equipo Bien Entrenado Fichas jugadores Jóvenes Es que no hay Mucho que Aconsejar Ahí Y ganas Tripletes Con Con La liga Invicta O sea Hay poco De que decir De De tu equipo Nada más Que darte la Enhorabuena Por Por ese Gran Equipo Que te has Montado A ver Nando Nando Se quedó Yo creo Que La peor Lo peor Que te puede Pasar En una Temporada Que es Ganar La copa Y la Champions Con lo que Cuesta Ganar Las dos Copas Y quedar Segundo En liga A mi Me ha Pasado Pero Es un Fastidio Bueno Pues Nando Tiene 8 victorias Y una Derrota La derrota No se ve O sea Que tuvo que ser Al principio De temporada Tres Equipos Son los Que hay Con Cinco Victorias En los Últimos Cinco Partidos Y este En concreto Si gana Hoy Se pone Líder Que hoy Ha debido De perder En Champions O algún Amistoso Vale Este juega En plan Atrás Bien Vamos a ver A Nando Vale Un equipo Del 111 8% De calidad Y Bueno 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 El equipo El equipo Bueno Esta táctica Veis Si que la Podría Utilizar Esta táctica La podría Probar Porque yo Tengo Vamos Tengo A la MR Y a la ML Que los puedo Poner ahí Y tengo A Mark Mullet Que puede Jugar En esa Posición Estaría Bien Mira La voy A probar En el próximo Partido Contra El Borussia La voy A probar Esa táctica Bueno Yo estoy Por aquí Yo estoy Por aquí Con buenas Habilidades Y con 103 goles Marcados En liga En 73 Partidos Pues es un buen Delantero Vamos a ver Que nos dice Nando Vale Jugó 5 temporadas Con el equipo Y luego Lo dejó Y ha vuelto Este año Este año Ha vuelto Al equipo Y claro Como los equipos No se borran Si Si tú no los mandas Borrar Cuando entras Sigues por donde ibas Pues se lo encontró Se lo encontró Que había terminado El séptimo Esa temporada Y Jugaba la Super League La primera temporada Que cogió el equipo Después de Dejarlo Consiguió el triplete Con la Super League Y a partir de ahí Me dice Que fue Fue manteniendo La base del equipo Cada temporada Hacía un par De contrataciones En los puestos flojos Hasta que en el evento Del mundial Consiguió ganar La Copa Internacional Enhorabuena Por ganar La Copa Internacional Y le dieron Tres jugadores De la selección De entre 120 y 140% Esa temporada Dio el salto De calidad Y ganó El primer triplete No El segundo triplete Claro El segundo triplete Pero ahora sí Con Champions Y bueno No ha conseguido Otro triplete Pero sí Muchos dobletes Y sus campeonatos Pues va Como vamos todos Bueno En la primera En la primera etapa Cinco temporadas Tres títulos Y cuatro Sus campeonatos Y en la segunda En la segunda etapa Ocho temporadas Quince títulos Y seis Sus campeonatos La segunda temporada Desde luego Le ha ido muchísimo mejor Dice que esta temporada El objetivo Es mantener Un equipo competitivo Hombre Mantener un equipo competitivo Lo están manteniendo Porque Básicamente Todos los jugadores De arriba Están ya listos Para la temporada Que viene Lo único Que la temporada Que viene Pues este Por ejemplo Le tendrás que buscar Un sustituto Que se te quedará Con cuatro estrellas Este se te quedará A punto de conseguir La quinta Así que El equipo bueno Lo tienes Vale Quiere ir bajando La media Para tratar De que toque Liga Un poco Más fáciles Sí es cierto Es lo que decía Antes En cuanto pasas De esta temporada Pues no sé Con cuánto habrá subido De categoría Pero con que subas Con el 101% Te tocan Ya rivales De cualquier De cualquier calidad El portero Dice que tiene Casi 400 partidos Sí Por ahí anda Por los 400 partidos Lleva desde los 18 años Y tiene todavía Está a punto De conseguir La séptima estrella Pues es un jugador Que le ha salido Pero que es muy rentable Roberto Carlos Que también dice Roberto Carlos Que es de L Pero no es ese Que hay Este Es que tiene un equipo Si os dais cuenta No solo bien entrenado Sino que además Es que tiene Hasta suplentes buenos Que mira Que hacer eso Es difícil Tener un equipo Con suplentes De categoría Bueno Aquí tiene un DC De 6 estrellas y media Que supongo Que será El que sustituye A este Así que el equipo Todavía puede subir Un poco más Federico Facio Es el DC Fue un jugador De la selección Que me gané El evento Este Era un jugador De la selección Que se lo pasaron Al equipo Cuando ganó Lo mejor del equipo Dice que son Los delanteros A Daiton Ogona Saha Sala Y Andrete Bueno pues Vamos a ver A los delanteros Los delanteros Pues Delanteros Bien topados Si es que Al final Con subirlos Un poquito Solo 21 partidos 10 goles En liga Vale A mi ya Ya nos hemos visto 73 partidos 103 goles 59 partidos 43 goles Y otro jugador Subido Ya En 199% De disparos Y 205 De definición Y este Pues tanto De lo mismo 212 De disparos Y 234 De definición Claro Con 4 delanteros Bueno En realidad Con 2 delanteros Y 2 extremos También subidos Mirad Las puntuaciones Que le dan 10 10 8 10 9 131 partidos Y 122 goles Pues otro Al que tengo Poco que aconsejar Porque realmente Lo está haciendo Bien De todas maneras No bajen más La media del equipo Porque por ejemplo Con 111 Cuando pasas de temporada Te quitan el 20% Te quedas por debajo Del 100% Equipos Peores No te van a tocar O sea Ahí ya te van a tocar Equipos más o menos De tu nivel No sé Vamos a echar un vistazo Por ejemplo Al segundo Que también Ha perdido Solo un partido A ver si me he equivocado De A ver si me he equivocado De este agua Porque ese no puede ser Ah pues si que es ese Tío Si que es este Pues este tío Es una bestia 146% Dios Además equipo viejo Que he conseguido La temporada pasada La liga La liga y la copa O sea Es un equipo Que ha subido De Ha subido De liga Y aún así Tiene el equipo Entero Con 8 estrellas Eso si Tiene 4 suplentes Pero Tremendo rival Que tiene esta temporada Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por saber A ver si me lo puedes dejar En los comentarios Si ya has jugado Con el este agua Y si no has jugado Que me digas El día que juegas Para grabarlo Porque tiene que ser Un partido Interesante Vale El que va tercero Ya es más normal Un 100% 100% Y equipo normalito De 5 y 6 estrellas Pues Lo tienen difícil Porque si todos Los que van detrás Son más o menos Este no tiene asociación Así que no lo podemos ver Este tampoco Y este tampoco Oye Te ha tocado En un En una liga Que no tiene asociación Casi ninguna Vale Este tiene un 94 Pues la liga Está como El primero Que hemos visto Que la liga Que la liga Es cosa de 2 Y lo peor De que sea Cosa de 2 Es que este agua Tiene un pedazo De equipo tremendo Aún así Daros cuenta Que lleva Más 51 goles Y este agua Lleva más 50 O sea Que a pesar Del pedazo De equipo Un partido Ha perdido Y Y Va primero Por un gol En fin Pues Ya te digo Dime En los comentarios Contra quien Has perdido Tú Y contra Quien Ha perdido Este agua Que la verdad Es que resulta Interesante Saberlo Y enhorabuena Por el equipo Porque el equipo El equipo Es tremendo Supongo Que la temporada Que viene Bueno Tienes A DL Si tienes Un DC De 6 estrellas También Pero la temporada Pero la temporada Que viene Supongo Que rejuvenecerás Un poco La defensa Que se te están Haciendo Se te están Haciendo viejos Ya Y me voy a apuntar Esa táctica Y la voy a utilizar Ahora Contra el Borussia De Dortmund A ver Que tal Me va con ella Con el 4-4-2 Le metí Ayer 7-0 Pero Luego he perdido Un par de partidos 1-0 Y la cosa Decaído En fin Pues Enhorabuena Ya os digo Poco menos Al primero A los otros Dos Poco se les puede Aconsejar Porque ya Ya llevan Dos equipos Pero que Muy 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 buenos Así que Nada más Por hoy Por cierto Acabo de terminar El partido de liga Justo antes De empezar a grabar Daros cuenta En el minuto Que he metido el gol En el 89 El equipo Sigue esta temporada Sigue esta temporada Ganando Por los pelillos Mañana juego Contra el 11 No creo que tenga problemas Pero ganando Por los pelillos Y Con pinta De no ganar Ni la liga Este paso En fin Pues tengo aquí También a Paul Herlin Para revisar Su equipo En cuanto En cuanto tenga Un par más Haré otro vídeo Así que Bueno Espero que estos vídeos Tengan la misma acogida Que los partidos De suscriptores Que vaya por el 70 Y algo Y que puedo hacer Muchos vídeos De este estilo O sea Que si os ha gustado Mandarme Pues eso Mandarme un correo Por correo Es como Queda mejor Porque tengo el correo Y puedo leer Vamos Que no se me pasan Vuestros equipos Contadme Todo lo que podáis De vuestro equipo O sea Las expectativas Que tenéis Pues eso La capacidad De fichar Que tenéis De maletines Me lo contáis Todo Como vais en Champions Sobre todo Y en Copa Que yo no lo pudo ver Así que si me lo contáis También Mejor Y pues Todo lo que veáis Relevante Del equipo Me lo contáis Y ya lo Lo voy diciendo yo Así que Un saludo a todos Espero que os haya gustado Y Ahora si Hoy ya no hay más vídeos Así que Mañana Más Hasta luego No se os olvide Suscribiros Y compartir el vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!